A continuación tenemos a la doctora Gabriela Calderón. La doctora es médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con una especialidad en geriatría y gerontología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Cuenta con un magistra en medicina evaluativa y peritaje médico y otro magistra en gerencia en salud y desarrollo local. La doctora nos ayudará el día de hoy con el tema de vacunación en pacientes de la tercera edad. Doctora, ¿nos escucha? Bueno, hasta eso yo sí quiero presentarme de una manera correcta. Yo soy médico geriatra. Sé que la geriatría es una especialidad que es nueva aquí en el país. Es una especialidad en la que se dedica al adulto mayor con ciertos síndromes geriátricos, es decir, no es cualquier adulto mayor que tiene 65 años y que está bien. No. Nosotros, bueno, estamos trabajando, al menos yo, en el hospital del adulto mayor. Es el primer hospital geriátrico que hay en el país. Espero que la mayoría de personas sepa que existe este hospital porque tenemos hasta ahora muchos pacientes que no han sabido de la existencia del hospital. Es un hospital netamente geriátrico integral. Esa es la geriatría. Es hermosa. atendemos pacientes a partir de los 65, 60 años. Y, bueno, atender a un adulto mayor, ustedes saben que tiene que tener mucha paciencia. También formo parte de la Sociedad Ecuatoriana de Geriatría. Espero que si alguien está aquí, que forma parte de la Sociedad Ecuatoriana de Geriatría esté enterada de que estamos haciendo una información tanto nacional como extranjera. Y, bueno, hasta que se ponga la exposición, puedo decirles que... ¿Ya está? Ahorita dicen que ya les llegó, ahorita ya se están descargando, pero ya le tienen la computadora, ya le proyectan. Bueno, me avisas entonces. ¿Ya está? Ahí va. No es muy larga, ¿no? Perfecto. Pero... Pero... Exactamente. ¿Se ve? Sí, pero desde ahí. Empiezo desde ahí. Ya. Ya. Bueno. Ahora sí. Formalmente, buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Siempre me gusta mucho empezar con los cuadros, sobre todo de Guayasamín. Y me gusta mucho esta pintura, ¿no? Porque indica el amor. Y el amor se da en toda clase de situación. Y me parece muy importante porque siempre en la geriatría, primero voy a dar un minuto de lo que significa. Siempre una madre, sobre todo un padre, siempre va a estar cuidando a su hijo. Pero cuando ya el papá, el adulto mayor, el adulto mayor empieza con problemas, es muy triste saber que todos se van. Me gusta mucho Guayasamín. Siempre pongo esta... Me encanta esto porque es ternura. Entonces, bueno, vamos a empezar con la exposición. Ya. Antes que nada, quiero decir que la investigación que hice fue aquí en el país y en la OMS. Primero, quiero comentarles que en la OMS, el adulto mayor también se divide en varios años. Es de 60 años para arriba. Hubo una confusión, no sé por qué, creo que por la vacuna en la OMS que no fue real a partir de los 60 años. Pero un adulto mayor tiene 65 años, nosotros como geriatras nos ocupamos de prevenir y de poder trabajar con los adultos mayores, ¿no? Porque como ustedes saben, son pacientes que poco a poco van perdiendo funcionalidad, van empeorando. Pero sí quiero que tengan en cuenta, y siempre lo digo en cualquier lugar en donde me invitan, que la demencia senil no existe. Cualquier olvido de un paciente no es normal. Gracias por esa... Darme tiempo de esa explicación. Mi tema es acerca de la vacunación del adulto mayor. Ya previamente hablaron acerca de lo que es la vacuna del COVID, que es muy importante en el adulto mayor. Es muy importante porque lastimosamente al inicio, los pacientes que tuvieron mayor complicaciones fueron los pacientes de mayor edad. Entonces, con la vacuna, sí, todos sabemos que no nos va a... No quiere decir que no nos va a atacar el virus, ¿no? Pero sí va a ser menos agresivo. En el esquema nacional de vacunación del Ecuador, que se encuentra en el... Perdón, en todo lo que es el MIES en el Ecuador. La última actualización fue en el esquema nacional de vacunación del Ecuador. Siempre, siempre un adulto mayor tiene que estar vacunado... Bueno, hay varios, ¿no? De la niñez, de las personas embarazadas, del... No le puedo mover... De las personas jóvenes y, sobre todo, del... Perfecto. Del adulto mayor. En el adulto mayor, primero quiero aclararles que de 65 años para arriba se considera un adulto mayor, pero un paciente geriátrico se considera... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A nosotros nos sigue saliendo todo. Pero yo no veo. Bueno. Sí, sí ven, porque sí, sí me sé la... Sí, nosotros estamos viendo. Cada que usted quiera que yo le pase una diapositiva, me dice siguiente y ya. Perfecto, ya. Entonces, bueno, primero, un adulto mayor es a partir de los 65 años, pero nosotros como geriatras lo que vemos es la manera es integral, ¿no? Entonces... Ay, perdón. Entonces, hay que tomar en cuenta que hay cambios fisiológicos que son normales en el envejecimiento, ¿no? Entonces, algo que se llama inmunosinescencia quiere decir que, claro, las células que nos protegen van también envejeciendo. Es por eso que los adultos mayores a partir de los 84 años que empiezan a tener mayor predisposición a tener infecciones y de los 90 años todavía mucho más. Es por eso que es muy importante que los adultos mayores se vacunen. Primero, las vacunas más importantes, bueno, van a ser el numococo, que es a partir a los... cada cinco años pueden colocarse. Y lo que hace la vacuna del numococo es súper importante. ¿Por qué? Porque los pacientes adultos mayores, como van perdiendo también la defensa entre la defensa del cuerpo, siempre la mayoría va a tener neumonía, va a tener problemas de infección de vías urinarias, y es muy importante que se vacunen. Es muy importante que un adulto mayor vaya y se vacune al centro de salud, porque el hecho de que se vacune contra la neumonía sí disminuye la mortalidad acerca de este tipo de pacientes, ¿no? Que son la mayoría. Y la otra vacuna es la influenza, que todos conocemos. Esta vacuna, a diferencia de la del neumococo, que puede ser cada cinco años, tiene que ser cada año. ¿Por qué? Porque es estacional. ¿Qué quiere decir estacional? Es decir, muta. Cada vez el virus puede cambiar, puede ser más fuerte, ser distinto, así como estamos pasando ahora, para darles un ejemplo, el coronavirus. Que ustedes ven que hay varias, o sea, que hay variantes, ¿no? Cada vez aparecen de varios tipos. Es igual, es por eso que el adulto mayor tiene que vacunarse anualmente, es decir, cada año, con la vacuna contra la influenza. Esas son las dos vacunas muy importantes que tiene que tener un adulto mayor. En estos momentos, como ya hablaron previamente, también es muy importante que tenga la vacuna contra el COVID. Es verdad que cuando un geriatra, digamos, ¿no?, en los pacientes, quiere que un paciente se vacune y todavía tienen creencia, ¿sí?, de que antivacunas o religión, por ejemplo, pacientes que son evangelistas o que son muy allegados a la religión, que no se vacunan porque simplemente piensan que Dios les espera el futuro. Es decir, si se enferman, es porque Dios quiso que se enfermen y no se vacunan. Ese es un gran problema porque el no vacunarse no es una buena alternativa, ¿no? Y, por último, esas son las dos vacunas más importantes que tiene que ponerse el adulto mayor. Entre las otras vacunas, bueno, está la del tétanos o cuando existe la mordedura de algún animal, que no se sepa los antecedentes. También, a ver, aparte del tétanos, también se tiene que tener en cuenta que un adulto mayor también tiene que vacunarse si es que ocurre alguna actividad, algún problema acerca del tétanos. También es de lo que es para tuberculosis. Sin embargo, siempre en este momento para todos los pacientes tienen que vacunarse y es gratis. tienen que ir al centro de salud y vacunarse contra la influenza y el neumococo. ¿Por qué? Porque con esto del coronavirus, sí sabemos que los factores de riesgo más importantes son las personas que tienen antecedentes en los adultos mayores, que es a lo que me refiero, POC, es decir, problemas en el pulmón, problemas de... son más propensos a tener infecciones. ¿Por qué? Porque otro de los problemas que tienen... No es problema. Otro de los cambios normales del envejecimiento es que tienen lo que se llama la inmunosalescencia, es decir, son más propensos cada vez que pasan los años a tener mayor predisposición a tener infecciones. por el momento cuando se empezó a dar las dosis, la primera dosis, independientemente, no tuvieron, casi la mayoría, no tuvieron un efecto adverso muy... casi ningún efecto adverso. Lo que llama la atención y no les puedo decir que está con una base científica, es que sí, hay pacientes y bastantes que después de la segunda dosis de la vacuna han tenido ya los efectos adversos. Entonces, un adulto mayor tiene mayor predisposición a estos efectos adversos y tenemos que tener mucho cuidado porque por el momento al menos hemos recibido pacientes que a partir de la segunda dosis de cualquier vacuna tienen unos efectos adversos que sí se o sea, sí están en sí nos dicen de cada vacuna y han tenido efectos adversos. Entonces, las vacunas que se recomiendan siempre van a ser en este momento, ¿no? La del neumococo siempre, sobre todo en estos momentos, la de la influenza año por año, neumococo cada cinco años y en estos momentos sí la vacuna contra el el COVID-19. Hay personas que no quieren vacunarse, adultos mayores en este caso que estoy hablando de geriatría por religión, aún todavía tienen esta creencia, o sea, son personas que tienen todavía la creencia de que no, de que Dios les va a ayudar y que no quieren vacunarse. y en un adulto mayor es muy difícil hacerles que acepten que cambien de opinión. Entonces, eso es lo que les puedo decir, pero sí, estas vacunas, el neumococo y la influenza siempre tienen que tenerla y los familiares, los adultos mayores tienen que ir al centro de salud que es gratis, la vacuna, hay la vacuna, las dos vacunas y colocárselas. Eso con respecto a lo que son los adultos mayores, no sé si necesiten, o sea, no sé, alguna pregunta, todavía no puedo ver la pantalla, pero si necesitan, si quieren alguna pregunta, algo con respecto al adulto mayor, porque como les dije, soy geriatra y con ellos sí hemos tenido pacientes que sí se han dado la segunda dosis, que sí se atiende, o sea, son muy responsables, obvio, los familiares, no sé, no veo la pantalla, la verdad. Eso. ¿Estamos en un cuadro donde dice adultos y está una viejita arriba como en un círculo púrpura? Ya me vi. Sí, 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 aquí está. Sí, bueno, es básicamente lo que les comenté. En pacientes que son, básicamente los pacientes que tienen más de 90 años a partir de los 84 años, como les dije, es un cambio normal del envejecimiento, el que también las células que se llaman linfocitos también vayan envejeciendo. Es por eso que a partir de los 85 años, 90 años, un adulto mayor puede tener cualquier infección en la casa sin necesidad de salir. Entonces, eso es lo que puedo decirles acerca de las vacunas de los adultos mayores en esta pandemia. no, y no solo en la pandemia, siempre tienen que tener estas vacunas, cada cinco años la del neumococo y anualmente la de la de la influenza, ¿no? porque es una esa sí muta, es decir, cambia. Entonces, como sabemos, los adultos mayores son muy propensos, ¿no? A tener neumonía, infecciones. Eso te podría decir, ya que realmente no puede ver la exposición, pero sí, sí, sí me la sabía para aquí, para poder explicarles. Ah, sí, y bueno, como como les dije, siempre me gusta al inicio poner alguna alguna pintura que me encanta de arte como Guayasemín y aquí, sí, puedo terminar con una frase, ¿no? La frase en la que pude identificarme y ver a los pacientes es este la que dice aquí, ¿no? Cuando no veo, ah, ya, lo siento. Ay, perdón. Cuando envejezca, no quiero parecer más joven, quiero lucir más feliz y bueno, cuando uno pasa con mucho tiempo con los pacientes, es verdad, es verdad. Cuando siempre recuerden que cuando la manera en la que se envejezca es como vivieron antes, es la consecuencia. Entonces, yo creo, yo quería indicarles esta frase para que la puedan analizar. Sé que tengo algunas preguntas, creo, ¿verdad? Sí, justamente, si quiere, ya damos paso a las preguntas que tenemos en foro. Claro que sí. Listo, Doc, la primera pregunta que tenemos es, según su experiencia, ¿se ha visto una mayor incidencia de efectos secundarios post-vacuna en adultos mayores que en el resto de la población? La verdad, sí. Bueno, yo puedo hablar por la parte privada, ¿no? En pacientes privados, los que he tenido, realmente ha sido increíble, ¿qué les puedo contar? En 10 pacientes, al menos unos 6 pacientes, en un 60%, podría decir que cuando se les colocó la segunda vitamina, ay, cuando se les colocó, perdón, cuando se les colocó la segunda dosis, tuvieron efectos adversos y no solamente efectos adversos como una gripe, como el tener hemiparesia, he tenido pacientes que después de eso han tenido incluso un accidente cerebrovascular, es decir, claro, si ustedes, si todos leemos cuando nosotros vamos a firmar para que nos den la vacuna, dice, ahí está escrito los efectos adversos que puede producir la vacuna, y sí, es verdad. Al inicio, los adultos mayores no presentaron la mayoría ningún efecto adverso, pero en la segunda dosis, sí, como una gripe, como estados neurológicos, la parálisis facial, y en mí, o sea, en la parte privada por mí, el peor ha sido el tener un evento cerebrovascular que sí está indicado, es verdad, es decir, la persona que pregunta, sí, yo he visto, ahora que haya algo, algún estudio, algo por parte de lo que es el ministerio, o algún órgano regular, no lo sé, pero personalmente, sí, los pacientes que he visto han tenido efectos secundarios. Perfecto, muchísimas gracias, y como última pregunta, en honor al tiempo, nos preguntan, respecto a los diferentes tipos de vacunas que tenemos, ¿hay alguna indicación, recomendación, puntualidad a tomar en cuenta en pacientes adultos mayores, o cualquier vacuna no habría ningún problema que ellos se coloquen, de las distintas que tenemos? Claro que sí, primero, tiene que recordar que todo mundo tiene que vacunarse, nadie puede elegir la vacuna, bueno, la vacuna no la puede elegir cualquier persona, tenemos que recordar, imagínense, que se supone que Pfizer, mis pacientes, bueno, no quiero decir vacunas, perdón, no quiero decir el nombre, pero tengo muchos pacientes que tuvieron una vacuna, y son pacientes que tuvieron efectos adversos de este tipo, entonces, la verdad es que primero uno no puede elegir la vacuna, segundo, lo importante es que se vacunen, no pueden elegir la vacuna, pero tienen que vacunarse, hay personas que he visto cuando van a vacunarse, que si no es la vacuna que la vecina o que alguien dijo que produce menos efectos adversos o cualquier cosa, no se coloca la vacuna, y eso está muy mal, es decir, toda, cada vacuna, recuerden que es nueva, entonces, los efectos adversos se van todavía observando, y tienen que vacunarse, aquí la solución es que tienen que vacunarse, no importa la vacuna, tienen que vacunarse. Perfecto, doctora, muchísimas gracias por su exposición, ha sido un tema de bastante ayuda, ya que nosotros, tanto en la parte médica del día a día, también como dentro de la realidad intrafamiliar que tenemos, siempre hay adultos mayores, y tenemos que saber qué podemos hacer, qué consideraciones tener, y cuál es, digamos, la realidad de ellos como pacientes, entonces, es una charla que nos ha ayudado bastante, temas bastantes puntuales, doctora, únicamente, como he mencionado, en honor al tiempo por las dificultades, ya estamos con el tiempo encima, y tenemos a nuestro consiguiente expositor en sala, le agradecemos muchísimo por su tiempo, y esperándonos tenerla de nuevo con nosotros en otra ocasión. A ustedes, y siempre vamos a estarles sirviendo como geriatras, es una especialidad, y el adulto mayor tiene que ser manejado por un especialista que es el geriatra, tenemos un hospital que casi nadie conoce, que es el del adulto mayor, aquí en Quito, en otras ciudades también ya están, y definitivamente para que todo sea correcto, tienen que saber que existe la especialidad de geriatría. Eso, muchísimas gracias. No hay de qué, doctora, hasta luego, una buena noche. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.